Gracias a todos ustedes y gracias por su presencia en este Consejo de Gobierno. Es el primer Consejo de Gobierno con el Gobierno ya en funciones y, por tanto, esta será la situación que llevamos hasta la constitución del nuevo Gobierno. Desde aquí, el Consejo de Gobierno en funciones quiere reiterar su máxima dedicación al proyecto de Castilla y León, el compromiso del trabajo por esta tierra, la garantía del funcionamiento de la Administración pública durante este periodo y asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos que presta la Administración autonómica en este periodo. Son circunstancias que se producen siempre después de cualquier proceso electoral. El Gobierno entra en funciones y nosotros lo que queremos es reiterar y reafirmar ese compromiso de dedicación y trabajo y nuestra voluntad de garantizar los servicios públicos que prestamos en nuestra comunidad autónoma y la tarea ordinaria del funcionamiento de la Administración, de la gestión de los recursos al servicio de las personas de esta tierra y de cualquier otro trámite que fuera de urgencia y de necesidad en cualquier aspecto de carácter ordinario de la Administración autonómica. Desde aquí, por tanto, el agradecimiento a todos los ciudadanos. En el Consejo de Gobierno de esta mañana se han aprobado varias cuestiones. Lo tienen ustedes en la documentación. No detallaré todos ellos, pero sí quizá algunos de los más relevantes. Entre ellos, se ha aprobado el decreto de conciertos sociales para favorecer una prestación de servicios más estable, innovadora y flexible. Con ello, lo que se pretende es garantizar la sostenibilidad financiera para el tercer sector a través del sistema de conciertos. Y, por tanto, esta es una demanda que el tercer sector nos venía manifestando reiteradamente. Y, con ello, lo que estamos dando es esa garantía de seguridad y de tranquilidad a través de los cambios legales y, en este caso, a través del decreto que regula estos conciertos de servicios sociales. De esta forma, se da una estabilidad financiera, una seguridad a este tercer sector en el ámbito de los servicios sociales. Y también es urgente su aprobación con motivo de la gestión de determinados fondos europeos por parte de este tercer sector. Ya saben que en Castilla y León tenemos un compromiso de hacer partícipe de la gestión de estos fondos europeos, no solo a las corporaciones locales y en mayor medida que la media nacional, sino también al tercer sector y, por tanto, a las asociaciones y colectivos que prestan sus servicios en el territorio, en el ámbito de una cuestión donde nuestra comunidad es referencia de solidaridad y de buena gestión. Les comunico también que la Junta ha aprobado diversas declaraciones de bienes de interés cultural en Puebla de Sanabria, el monumento de la Iglesia de Santa María de la Zogue, del castillo de los condes de Benavente y del edificio que alberga el propio Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, en Zamora. En definitiva, tres importantes cuestiones en estas áreas que les he señalado. Y les indico, asimismo, que se ha declarado de emergencia la contratación del servicio de transporte en materia de atención a los casos COVID. El otro día señalábamos algunas cuestiones en relación con el almacenamiento y el transporte de bienes vinculados al COVID gestionado por la Consejería de Fomento para el conjunto de la Administración General más los servicios sociales y más los servicios educativos. Y hoy damos cuenta de lo que corresponde al ámbito de la Consejería de Sanidad, que de esta forma refuerza esos servicios existenciales, como por ejemplo el transporte en materia sanitaria, para los años 2022 y 2023, por un importe de 688.000 euros para la atención de los casos COVID. Les informo que la Consejería de Sanidad ha invertido un total de 177 millones de euros en la gestión de compra de material de protección. Dentro de este presupuesto se han adquirido y distribuido un total de 33 millones de unidades de mascarillas, 210 millones de unidades de guantes y 5 millones de unidades de batas. Y así mismo se han comprado 3 millones de unidades de test rápidos PCR. Todo ello con destino al ámbito del sistema de salud. Hablamos aquí de salud. El otro día hablábamos del resto de actividades de la Administración autonómica, incluyendo tanto la Administración general como los servicios sociales, como los servicios de carácter educativo. Estos son los asuntos más relevantes del Consejo de Gobierno. Y tienen ustedes en la nota el resto de cuestiones que también se han aprobado y que yo tampoco paso a detallar. Sí que les comento algunas cuestiones adicionales que sí que hemos repasado en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, que queremos agradecer el trabajo a todos los profesionales que han participado en el proceso electoral de Castilla y León. Nuestra comunidad autónoma ha concurrido en estas elecciones en solitario dentro del contexto nacional. Muchos ojos estaban puestos en Castilla y León. Y el balance que tenemos que hacer de cómo se ha desarrollado el proceso administrativo desde el punto de vista electoral es satisfactorio. Castilla y León ha dado un buen ejemplo también en esta cuestión de cómo hacer bien las cosas. El proceso se ha desarrollado sin incidencias reseñables y más de 33.000 personas han participado en el mismo. Yo creo que hay que agradecer a todos ellos y hay que reconocer el éxito que para nuestra comunidad autónoma ha supuesto el que se haya celebrado con absoluta normalidad, que el proceso haya sido también ágil y rápido en el recuento y que así haya sido valorado tanto dentro como fuera de Castilla y León. Una segunda cuestión, en este caso el consejero de Presidencia nos ha informado la determinación de las cantidades que corresponden a las entidades locales en este año 2022 relativas al Fondo de Cooperación Económica Local General. Hablamos de 48,3 millones de euros, de los cuales unos 25 millones son inversiones sostenibles en municipios de más de mil habitantes y en las diputaciones provinciales, 13 millones para actuaciones de carácter incondicionado en municipios de menos de mil habitantes y 11 millones para hacer frente a los desafíos demográficos en los municipios de más de 20.000 habitantes y en las diputaciones provinciales. Se incluye como novedad la posibilidad de elegir medidas inversoras para hacer frente a estos desafíos, toda vez que la propia normativa laboral limita la capacidad de contratación de los municipios en este tipo de actividades y cuestiones y, por tanto, podría ser un elemento a considerar por los mismos. La fecha de presentación de solicitudes alcanza hasta el día 4 de marzo. También les informo, porque lo hemos analizado en el Consejo de Gobierno, el archivo de las diligencias en relación con los vehículos todoterreno que ustedes conocen. Este fue un asunto de mucho debate también en los medios de comunicación, también por debate en la oposición parlamentaria. Compareció el propio consejero de Fomento y Medio Ambiente, ya saben su opinión en relación con este asunto y nos congratulamos por el archivo de estas diligencias y, por tanto, reconocimiento a todos los profesionales que participaron en este procedimiento y a las garantías y al funcionamiento del mismo en el ámbito de la Administración autonómica. Les informo también que la Junta de Castilla y León ha dejado sin efecto las denuncias y, en consecuencia, devuelve a los ciudadanos las multas pagadas debido a la inconstitucionalidad declarada en relación con el segundo estado de alarma aprobado por el Gobierno de España. Recordarán ustedes que el Gobierno de España aprobó en aquel momento, en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados, un estado de alarma, en este caso el segundo estado de alarma. Este fue declarado inconstitucional por trate del Tribunal Constitucional y, por tanto, corresponde dejar sin efecto las denuncias y devolver a los ciudadanos las multas que hubieran pagado. Nosotros lo hacemos sin esperar a que hubiera demandas individuales. Lo hacemos con mucha celeridad, como pueden ustedes apreciar, y somos de los primeros de toda España en llevarlo a cabo. Creo que también el País Vasco ha iniciado un procedimiento de estas características que nos va a permitir resolver este asunto cuanto antes. Solo afecta, como les indico, a las sanciones por las medidas establecidas por la Junta de Castilla y León como autoridad delegada del estado de alarma, que es el que fue declarado inconstitucional aquel estado de alarma por parte del Gobierno de España. No afecta a las denuncias que se han puesto por vulnerar las restricciones y limitaciones que hubiera establecido la Junta propiamente sanitarias en relación con el COVID-19. Se ven así afectadas las medidas adoptadas como autoridades competentes delegadas del Gobierno de España en este segundo estado de alarma, como es la determinación de los horarios de los toques de queda, la limitación de la entrada y salida de las comunidades autónomas, la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y la limitación de la permanencia de personas en espacios de culto. El periodo al que afecta es durante la vigencia ese segundo estado de alarma y, por tanto, entre el 25 de octubre del año 2020 y el 9 de mayo del año 2021. Se dejan sin efecto esas multas y esas sanciones y se devuelve a los ciudadanos las multas que hubieran pagado como consecuencia de las mismas. Y en otro orden de cosas, ya por ir finalizando, esta mañana se ha reunido en nuestra comunidad autónoma la Comisión Organizadora de la Prueba del Abau. Esta es una comisión de la que forman parte tanto los representantes de la Consejería de Educación como de las Universidades Públicas de Castilla y León y han fijado las fechas para la prueba de la Abau de este año 2022, que paso a informarles en la convocatoria ordinaria en Castilla y León. La Abau se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio y en la convocatoria extraordinaria los días 6, 7 y 8 de julio. Dentro de los márgenes establecidos a nivel nacional son estas las fechas que han sido elegidas, seleccionadas por parte de esa comisión organizadora. Este es el Abau para el año 2022. Nos gustaría que en el año 2023 pudiéramos afrentar una Abau única. Este ha sido siempre el deseo de la Junta de Castilla y León y les manifiesto también nuestro interés que se pudiera ser así, fijar una fecha única y plantear un examen común para toda España que nos igualara a todos los españoles y que no perjudicara a los alumnos de Castilla y León, que, como saben, ustedes son los más preparados dentro del contexto español. Y, por último, doy cuenta de la situación epidemiológica actual en relación con la pandemia y luego me someteré a las preguntas que deseen oportuno formular. En relación con la situación epidemiológica, nuestra comunidad continúa en descenso claramente todos los indicadores a este respecto. Hoy se han notificado 1.756 casos. La semana pasada, en esta fecha, fueron 2.438. La incidencia a 14 días, hoy es 1.111. Y la de la semana pasada, 1.710. La incidencia a siete días, que hoy es 463 casos, la semana pasada eran 662. En relación con la presión asistencial, en planta hoy hay 500 pacientes. Son 117 menos que hace una semana, con una ocupación COVID del 8,3% el total de las camas habilitadas en planta en nuestra comunidad autónoma. En las unidades de críticos, hoy hay en Castilla y León 66 pacientes, 10 menos que la semana pasada. En relación con las cuarentenas y aislamientos de los profesionales sanitarios, que es una cuestión sobre la cual ustedes han preguntado en reiteradas ocasiones, la semana pasada el dato recordarán que fue 708, hoy tenemos 490. Este dato de aislamientos y cuarentenas de profesionales sanitarios llegó a estar en 1.800 personas. En el momento más alto de la estadística, hoy estamos hablando de 490. En relación con la estrategia de vacunación, les informo que ya estamos a día de hoy con la segunda dosis en los menores de 5 a 11 años. El 70,4% de la población infantil ha recibido la primera dosis en nuestra comunidad, un ratio claramente por encima de la media nacional. Continuamos con las dosis de refuerzo, con esa tercera dosis. Hemos inoculado ya un total de 1.313.000 dosis de refuerzo, lo que supone un 60,4% de la población susceptible de recibirla. Esta tercera dosis hay que tener en cuenta que algunas personas no han podido recibirla, porque al haber sido objeto de contagio en Omicron, tiene que esperar el periodo correspondiente para esta tercera dosis. El dato es claramente mucho más alto en relación con la pauta completa. Las dos dosis correspondientes, que estamos hablando del 94,1% de la población mayor de 12 años, con un total de 2.077.000 personas con esa pauta completa. Como, lógicamente, en esta tercera dosis, por un motivo o por otro, también incluyendo las causas de haber padecido el COVID, que retrasa el periodo de vacunación, hay personas que todavía no se han vacunado, a las que animamos cuando puedan cumplir los plazos para su vacunación recibirlo, pues seguimos manteniendo tanto el procedimiento de autocita como las repescas. Autocita para todas aquellas personas que por diferentes razones no se hubieran podido vacunar y las repescas en los lugares, momentos y periodos que se vayan informando por parte de las autoridades sanitarias. Entonces, animamos a todas aquellas personas que vayan pasando ya ese periodo de pausa respecto de la situación del COVID y pudieran recibir la tercera dosis para que lo puedan recibir y aquellas otras que por un motivo u otro no lo pudieran recibir, que vayan tanto al procedimiento de autocita como de repesca. Y sin más, pues esto es lo que yo quería informarles en esta primera intervención y quedo a la espera de las preguntas que des en oportuno formular. Creo que hay alguna, ¿no? Sonia. Sí. Hola, buenos días. Tengo varias cuestiones. En primer lugar, por seguir con el COVID, después de que algunas comunidades autónomas ya se hayan pronunciado, quería saber si la Junta es partidaria de eliminar la mascarilla de forma progresiva en las aulas, y en las aulas de los colegios, y de acortar cuarentenas, como proponen desde algunas autonomías. Luego tenía otra pregunta. ¿Ha valorado usted las elecciones desde el punto de vista administrativo? No sé si en el Consejo de Gobierno lo han valorado también desde el punto de vista político, un poco los resultados. Luego, el expediente de las denuncias, quería saber si nos puede decir cuánto dinero se va a devolver, cuánto contabiliza la Junta, que se puede devolver por esas multas. Y, en último lugar, sobre la Conferencia de Presidentes, que se celebra el jueves que viene en La Palma, quería saber un poco con qué ánimo va la Junta de Castilla y León, después de que se sepa que no se va a abordar el sistema de financiación autonómica, y qué reivindicaciones va a trasladar sobre los fondos europeos, que es una de las cuestiones que se va a tratar. Muchas gracias. Son varias las preguntas que usted plantea e intentaré responder a todas ellas. En relación con nuestra posición en torno al uso de mascarillas y a las cuarentenas, nosotros lo que queremos es que haya un acuerdo amplio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que se plantee una decisión conjunta para el ámbito nacional y, por tanto, que el Ministerio pudiera liderar ese acuerdo entre las distintas comunidades autónomas. No somos partidarios de que cada comunidad pueda tomar decisiones aisladas y, por tanto, que esta puede ser conjunta para todas las comunidades autónomas y amparada siempre en criterios científicos. Esta es la posición que tenemos y, por tanto, en la medida en que ayer el Consejo Interterritorial, creo que se reunió ayer, esta semana en todo caso, no tomó ninguna decisión en relación con este ámbito, la Junta de Castilla y León no ha cambiado su posición sobre este asunto y, por tanto, sigue plenamente vigente la normativa en la materia que teníamos el día precedente. La valoración de las elecciones. Yo le puedo hacer una valoración desde el punto de vista administrativo. Las valoraciones de resultados de cada partido corresponden, lógicamente, a cada partido o a cada ciudadano o a cada persona. Yo creo que desde esta tribuna, que es el Consejo de Gobierno, debemos hacer una valoración de carácter partidista, sí una valoración global. Y la valoración global es que yo creo que Castilla y León ha dado un buen ejemplo al conjunto de España de lo que es celebrar unas elecciones en plena normalidad. Es la primera vez que teníamos unas elecciones en solitario, que solo se adhian en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Estaban muchos ojos de fuera de Castilla y León, puestos en Castilla y León durante mucho tiempo. Ha sido una buena ocasión para que se conozca también nuestra comunidad autónoma, nuestras oportunidades, una comunidad autónoma con muy buenos servicios públicos, a la cabeza de la innovación en el conjunto de España, una comunidad que se caracteriza por su nivel de competitividad de sus productos, que exporta mucho más de lo que importa, pero también nos ha permitido desarrollar un proceso muy importante organizativo de forma aislada desde el punto de vista electoral. Yo creo que todo el mundo puede certificar que no ha habido incidencias reseñables, que se ha producido con total normalidad, que hemos sido un ejemplo dentro del conjunto nacional, que el resultado se ha conocido muy rápidamente y que, por tanto, las valoraciones que se producen son de tipo de resultado electoral, no del proceso en sí mismo, cuya organización ha sido, a nuestro juicio, un éxito y una referencia para el conjunto de España y yo desde aquí también lo quiero poner de manifiesto. Planteaba una siguiente cuestión, el número de devoluciones o de denuncias que se dejaban sin efecto. Bien, ahí quiero señalar que de todas las denuncias que se habían planteado y cuyo procedimiento se había iniciado, no todas se habían pagado ya. Algunas estaban ya pagadas, seguramente muchas de las de menor cuantía y algunas estaban en fase ejecutiva por parte de la propia Administración. Sí quiero apuntarles que el número total de expedientes sancionadores que se habían iniciado y que quedan sin efecto como consecuencia de esta decisión que les he señalado asciende a 39.600 expedientes. De ello, por actas en toque de queda son 26.110, por el cierre perimetral 10.540, por reuniones de grupos de personas 2.948 y por aforo en lugares de culto 2. Esta es la cifra total. Si todo esto se hubiera acordado ya y me pregunto si es por un importe, el importe global del que estaríamos hablando son 11.880.000 euros. Como les digo, solo una parte de estas cantidades se ingresaron, otras estaban en pleno procedimiento de recurso y otras podían estar naturalmente en la fase ejecutiva. Las que se hayan cobrado, que las cuantificaremos, se devolverán esas cantidades y las que no se hubieran cobrado, pues se dejará sin efecto todo el procedimiento que restaba. Como les apunto, la cantidad global de todas las sanciones ascendería, según nuestros cálculos, al entorno de los cerca de 12 millones de euros, casi 40.000 expedientes sancionadores, de los que corresponden a ese periodo, que es el relativo a ese segundo estado de alarma que fue declarado inconstitucional, planteado por el Gobierno por parte del Tribunal Constitucional, y el referido únicamente a las decisiones que la Junta de Castilla y León tomó como autoridad delegada del Gobierno, no las que hubiera tomado como propia Administración autonómica sin ser autoridad delegada del Gobierno, porque lo que ha sido, lógicamente, declarado inconstitucional fue el estado de alarma declarado por el Gobierno, que es, lógicamente, lo que decae todas las actuaciones posteriores. Tanto las que hubiera puesto en marcha el Gobierno de España, a través de la Policía Nacional, etc., como las que hubiera desarrollado la propia Junta de Castilla y León. Nosotros lo que hemos hecho es darle celeridad. No hemos esperado a que los ciudadanos tuvieran que recurrir o a solicitar algún trámite adicional, sino, sencillamente, ya declararlas sin efecto y proceder al inicio de la devolución de aquellas cantidades que pudieran corresponder de los excesos de los que estuviéramos hablando. Y creo que la última pregunta me plantea usted en relación con la próxima conferencia de presidentes, que tendrá lugar en La Palma. Bien, aquí hay dos cuestiones. Hay algunos asuntos que nos hubiera gustado, que se hubieran incluido en ese orden del día de la conferencia de presidentes. No se nos ha dado la oportunidad de su inclusión. Yo mismo tuve una ocasión de tener una reunión donde nos convocó la ministra de Administraciones Territoriales para plantear cuáles podrían ser los temas objeto de debate. Se habló, en ese caso, por parte de la comunidad autónoma de Castellón de algunos asuntos que no han incluido. Yo, particularmente, citaría fundamentalmente tres. Primero, la financiación autonómica. El procedimiento de financiación autonómica, saben ustedes, que a finales del año pasado, en el mes de diciembre, en concreto, el Gobierno envió un primer documento a las comunidades autónomas para que nos posicionáramos en torno al mismo a lo largo del mes de enero. Fue algo que ya hicimos, de lo cual también les dimos cuenta a todos ustedes y creemos que hubiera podido ser positivo que este punto se incluyera como objeto de análisis dentro de la conferencia de presidentes. Yo mismo pedí a la ministra que se pudiera incluir un punto relativo a los profesionales de atención primaria y, por tanto, a la escasez y limitación y la falta de disponibilidad de profesionales en el ámbito de atención primaria que hoy sufrimos todas las comunidades autónomas sin excepción. En esta posición que nosotros planteamos fueron varias las comunidades que se incorporaron a esa solicitud de que este fuera un punto objeto de análisis de esa conferencia de presidentes, la situación de escasez de profesionales, cómo abordarlo a través de los mecanismos que existen, tanto el análisis del tema de las plazas MIR, como el tema de la acreditación de los profesionales que hubieran tenido su formación y cualificación en otros países, la convalidación de sus estudios, como actuaciones relativas a jubilaciones, etcétera. El Gobierno ha decidido de momento no incluir este asunto y también le planteé la oportunidad de que se incluyera un debate en torno a la oportunidad de la VA única, que esta es una cuestión que creemos que es de justicia dentro del contexto nacional, la igualdad de todos los españoles residan donde residan y, por tanto, que aquellas comunidades autónomas que tenemos las personas mejor cualificadas del conjunto de España y nuestros jóvenes los más preparados del contexto nacional no puedan verse perjudicados en el contexto de una EVAU y unos exámenes diferentes y de distinta dificultad en función de las comunidades autónomas. Son tres temas que nosotros pedimos que se incluyeran y que el Gobierno ha estimado que no había que incluir y que no resultaban urgentes. Nosotros sí creemos que son adjuntos urgentes y que preocupan a los ciudadanos. Había una cuarta cuestión que yo también planteé que es el debatir sobre la situación económica. Sí que ahí el Gobierno ha incluido la recuperación económica. Entendemos que en ese punto hablaremos de toda la situación en su conjunto porque no solamente es hablar de la parte positiva que tuviera el hecho de que hoy España y también Castellón están creciendo después de una recesión que hemos sufrido sino también hablar de otros aspectos que es por ejemplo el impacto de la inflación, la reducción del poder adquisitivo de muchísimas personas en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto nacional o por ejemplo la dificultad de acceso a determinadas materias primas o inputs que son imprescindibles para los procesos productivos de muchas empresas. Estos son asuntos de los que nosotros queríamos haber hablado. Entendemos que en este punto de recuperación económica podremos hablar de ellos pero no hay como tal una especificidad de que se hable no solo de recuperación sino de problemas reales de las personas que residen en España. Este es un asunto que aunque parcialmente entendemos que se ha incluido y naturalmente aprovecharemos ese punto para esa reflexión nosotros lo vemos no solamente para hablar de cómo garantizar la recuperación sino cómo abordar estos problemas que hoy ya están sufriendo muchas personas como consecuencia de esa pérdida de poder adquisitivo de esa inflación galopante de la falta de esos componentes o la falta de determinadas materias primas. Y creo que finalizado usted planteando algo en relación con los fondos de la Unión Europea aquí este sí que es un asunto que se ha incluido que nosotros pedíamos y ahí nuestra posición es bien conocida que el reparto sea objetivo y transparente no solo en algunas líneas sino en todas ellas y que además se cuente no solo con las comunidades autónomas sino también con los sectores afectados en la definición de cada una de estas líneas hay algún retraso importante en la definición de muchas de ellas el primero de los PERTE fue el sector como recuerdan ustedes del automóvil ni siquiera a día de hoy se ha convocado y todavía no se pueden presentar a este PERTE las distintas empresas de nuestra comunidad autónoma esperamos mucho de este proceso porque Castilla y León tiene una economía muy diversificada sus empresas son líderes en el conjunto nacional en muchos de los aspectos de los que los PERTE están hablando y podrían presentar proyectos muy interesantes hablamos del sector de automóvil del sector agroalimentario del sector aeronáutico del hidrógeno verde de la economía circular de la bioeconomía o del español que son los que se han planteado como PERTE y que están todos ellos esperando ya ese pistoletazo de salida pero nosotros lo que queríamos no solo es que se tenga en cuenta que no se ha tenido en cuenta las comunidades autónomas no solo somos gestoras de algunos de estos fondos sino tendríamos que tener capacidad de decisión para adaptar los fondos a las necesidades de las pymes y los autónomos en cada uno de estos territorios y en segundo lugar nos gustaría que se hubiera escuchado a los sectores productivos que tienen mucho que decir sobre el destino y finalidad de estos fondos es una oportunidad y tendría que ser la voluntad de todos intentar llegar a un acuerdo para poder aprovecharlos en las mejores condiciones posibles Sí, buenos días quería preguntarle dos cuestiones no sé si ha recibido ya Castilla y León el dinero del IVA y por otra parte el requerimiento este que se iba a hacer al gobierno por el tema de los 9 millones de euros de los fondos europeos se ha hecho ya el requerimiento ha habido contestación piensa la Junta llevar el tema a los tribunales El tema del IVA pues todavía no hemos recibido estos fondos ahí la situación actual es la última que pude informarles que creo que fue también a finales del mes de enero Castilla y León ganó por sentencia esas cantidades no es que sea el gobierno quien nos lo da el gobierno está obligado a pagarlas la cantidad no se definió en esa sentencia como ustedes recordarán el Tribunal Supremo dijo que Castilla y León tenía que recibir el IVA pero no fijaba cuál era la cifra porque tampoco el gobierno había hecho un planteamiento nuestra demanda estaba en aquellos 182 millones de euros que sumando los 10 de intereses que ya habían corrido pues estábamos hablando de 192 millones de euros finalmente el gobierno ha fijado esta cifra en 195 millones de euros nosotros hemos aceptado esa cifra por ser muy similar a la que nosotros hemos planteado y por tanto una vez que hemos ganado la sentencia en el Supremo y además la cifra es conforme a lo que hemos defendido siempre pues hemos aceptado la misma y el gobierno sabe también las cuentas a las que tiene que ingresar esas cantidades y no las hemos recibido a día de hoy en relación con la segunda cuestión el requerimiento que formulamos en relación con los fondos de la Unión Europea no hemos recibido todavía contestación y estamos en plazo de poderlo recibir y en el momento en que recibamos la contestación la analizaremos y procederemos a tomar las decisiones que correspondan siempre en defensa de los intereses de Castilla y León el gobierno sabe que tiene nuestra mano tendida no hemos querido ir a los tribunales porque preferimos un acuerdo fuera de los tribunales a través de este procedimiento de requerimiento hicimos lo mismo con el IVA siempre querimos ir con mano tendida fuera de los tribunales primero fuimos a aquel requerimiento el gobierno ni siquiera nos contestó y finalmente tuvimos que ir a la administración de justicia y el propio tribunal supremo cuando nos dio la razón reconoció que nosotros habíamos hecho todo lo que estaba en nuestra mano incluso más allá para intentar buscar un acuerdo sobre este asunto y que nos habíamos encontrado ante la imposibilidad por la falta de voluntad negociadora del gobierno en relación con esta cuestión sí perdón hola buenos días sobre las denuncias del segundo estado de alarma me gustaría saber cómo se va a proceder a la devolución entiendo que los ciudadanos no tienen que recurrirlo y luego si hay un periodo máximo para proceder a esas devoluciones o no hay un periodo fijado y luego sobre otro asunto publicaba hoy un medio de comunicación que las primeras eutanasias estaban elevando las objeciones en Salamanca a ver si esto está sucediendo en el resto de provincias se supone que hay un registro de objetores no sé si sabe cuántos son ya y se han aumentado muchas gracias sí en relación con la primera cuestión devolveremos de la propia instancia de la administración autonómica las cantidades que se hubieran cobrado tenemos que identificar cuáles se han hecho ya y paralizaremos el resto de los procedimientos las que estuvieran en la ejecutiva las que estuvieran en en recurso y por tanto es una tranquilidad que queremos dar al conjunto de las personas de Castilla y León hemos sido como les digo de las primeras comunidades autónomas de España en esta cuestión y no hemos querido esperar tampoco a que cada ciudadano tuviera que reclamar la propia devolución de las mismas y por tanto lo haremos de moto propio en el plazo más breve del que seamos capaces y en la segunda cuestión las objeciones de conciencia en relación con la eutanasia no sabría hoy darles información hospital a hospital en qué circunstancias estamos si fuera necesario obviamente desde la Consejería de Sanidad le podrían aportar este dato hay una ley nacional que es de obligado cumplimiento y nosotros lo que haremos es el cumplimiento de esa normativa el cumplimiento de esa ley esta es una administración también que está sometida al Estado de Derecho y cumplirá la normativa vigente que nos es de aplicación y también a la vez garantizaremos el derecho de los profesionales al ejercicio de su derecho en este caso a la objeción de conciencia de aquellas personas que estimaron oportuno formularla hola buenas hola muy buenas vamos allá no sé si han pensado o hacer una valoración de con estos datos que nos han facilitado del COVID si ya ha terminado la sexta ola y qué se espera en el futuro desde la Junta cómo se valora esta sexta ola y qué se espera en un futuro bueno lo que podemos valorar es que el descenso de la incidencia ha sido muy notable que también se está viendo en la disminución de la presión asistencial y desde aquí es un agradecimiento al comportamiento de toda la sociedad en Castilla y León como ustedes recordarán la Junta no decidió o si quieren mejor decidió no imponer ninguna restricción adicional y yo creo que desde aquí hay que reconocer el papel protagonista del conjunto de la sociedad de los ciudadanos que han sido capaces también de tener un comportamiento que nos ha permitido pues bajar a un ritmo acelerado esta incidencia en los datos que ustedes conocen y un reconocimiento que tiene también otro lado de la balanza que es que los mismos ciudadanos que han tenido un comportamiento muy notable en esta medida de prevención y de precaución son los mismos también que han alcanzado dosis y ratios de vacunación que son de los más altos de España y de los más altos también a nivel mundial yo no sé si habrá muchos países en el mundo que tengan un nivel de vacunación superior al 94% de la población como tiene hoy la comunidad de Castilla y León y por tanto este es un reconocimiento que queremos hacer constatamos este descenso de la incidencia yo no me atrevería a constatar el fin de la tercera ola esto vamos a dejárselo también a los expertos esta ola ha sido bastante diferente a otras ocasiones normalmente se hablaba de esa situación de nueva normalidad cuando se llegaba a los 50 casos por 100.000 habitantes todavía estamos lejos de esos 50 casos pero también es verdad que en estas circunstancias estamos hablando también de que el nivel de vacunación es muy alto y que la incidencia hospitalaria de esas situaciones de contagios ha sido mucho menor que otras olas tendrán que ser los científicos quienes determinen si aquella variable de los 50 casos sigue vigente sus efectos o deciden estimar otra diferente yo desde aquí lógicamente dentro del cumplimiento de la normativa seguimos llamando a la precaución no ha terminado el riesgo el contagio puede existir es verdad que está en un claro proceso de descenso que la vacunación es un nivel muy alto pero no podemos entiendo yo dar por terminado absolutamente el riesgo vinculado a esta sexta ola a partir de hoy usted me plantea si va a haber séptimas y octavas olas esto pero vamos a dejarlo también a los científicos que avancen sobre esta cuestión a mí lógicamente poder definir con precisión lo que no existe un consenso en la comunidad científica parece un poco complejo pero sí que nos corresponde a la Junta de Castilla y León sea cual sea la evolución futura de la pandemia el crear las mejores condiciones para estar preparados si esta surgiera que en definitiva es tener un buen sistema sanitario que atienda el caso de enfermedad seguir con el proceso de vacunación en los términos que les he descrito y seguir insistiendo al conjunto de la población de que el riesgo aunque es menor existe y por tanto que no podemos dar por terminadas las necesidades de medidas de precaución por parte de los ciudadanos sobre los cuales seguimos insistiendo en que cumplan la normativa y establezcan sus procedimientos de precaución que por otra parte no reitero porque yo creo que al día de hoy son suficientemente conocidos por todos los ciudadanos vamos a iniciar en este punto como siempre el turno de preguntas de los profesionales que nos siguen por videoconferencia lo iniciamos esta mañana con Segovia Udad Begoña Rincón adelante buenos días hola muy buenos días a todos a mí me gustaría saber si la junta ha recurrido o ha tomado ya alguna decisión al respecto sobre recurrir la sentencia del TSJ que anuló la declaración de Vic del conjunto de Santa Eulalia en Segovia capital gracias pues no le puedo informar en este momento nos pondremos en contacto con la consejería de cultura y le remitirá la información sobre cómo está esta cuestión sobre si hemos iniciado ya ese procedimiento o algún tipo de recurso al respecto y disculpe pero no es algo que hayamos hoy examinado en el Consejo de Gobierno continuamos entonces con Ileón Carlos Domínguez adelante buenos días hola muy buenos días si no he mirado mal dentro de los periodos de la segundo estado de alarma bueno que se ven afectados con esta medida de la devolución o de la no incoación de los expedientes sancionadores en ese periodo de tiempo en el que estuvo en marcha se produjo también la medida exclusivamente adoptada por la Junta de Castilla y León de rebajar a las 8 de la tarde el toque de queso prácticamente se estuvo aplicando a lo largo de todo un mes hasta que llegó la sentencia del Tribunal Supremo mi pregunta sería si en estas sanciones que nos han cuantificado que se van a ver afectadas por la decisión tomada ahora se incluyen sanciones que también se habían impuesto dentro de la aplicación de esa medida exclusivamente por parte de la Junta de Castilla y León o si bien una vez conocida la sentencia del Supremo que tumbó digamos aquella decisión unilateral esas sanciones que se hubieran tramitado ya estaban en fase de no de no cobrarse gracias bueno respecto a la cuestión que usted me plantea los datos que yo les ofrecido es exclusivo sobre el segundo estado de alarma y el ejercicio de la Junta de Castilla y León de esa autoridad delegada desde el Gobierno de España y por tanto la que estábamos ejerciendo por delegación del Gobierno de España no las competencias propias de carácter autonómico que es por otra parte lo que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional ese segundo estado de alarma sobre la cuestión que usted plantea en relación con el toque de queda a las 8 de la tarde el Tribunal Supremo lo que fue a decidir creo recordar tampoco aquí aseguro que memoria no me pueda fallar es que se paralizara los procedimientos en espera de una decisión definitiva que finalmente no se produjo porque también la Junta de Castilla y León cuando aquella incidencia de la pandemia en su estado más grave finalizó pues retiró esa medida de de restricción horaria y por tanto aquí no hubo una decisión final definitiva por parte del Tribunal Supremo sino una paralización con carácter cautelar creo recordar y por tanto no hubo como tal pues una decisión definitiva por parte del Tribunal Supremo a este respecto sobre la cual podamos operar cerramos este turno de esta mañana con Soria Noticias Sergio García cuando quieras Sí hola muy buenas yo en primer lugar bueno son las dos preguntas sobre el mismo tema es sobre el centro de acogida a personas refugiadas anunciado por el gobierno para colocarlo en la ciudad de Soria esta mañana le preguntaban a la consejera si lo sabía decía que no que los asuntos de refugiados dependen de transparencia yo no sé si quedó encuadrado dentro de su consejería cuando se hizo la remodelación de gobierno en cualquier caso saber si la junta lo sabía independientemente de eso qué opinión tiene la junta con esos dos modelos de gestión de la consejera hablaba de la consejera de familia de esas casas de acogida más pequeñas no sé qué valoración hace la junta del proyecto anunciado por el gobierno de España para la provincia de Soria gracias pues muchas gracias las competencias de la consejería de transparencia que usted pregunta fueron asumidas por la consejería de presidencia que es la primera de las cuestiones por tanto no está dentro de mi ámbito pero sí en calidad de portavoz puedo apuntar que hasta donde sabemos no se nos ha informado a la junta de Castilla y León sobre esta cuestión y por tanto es una decisión sobre la cual es complejo opinar sobre el contenido de una decisión que no ha sido comunicada que no ha sido informada y mucho menos consultada a la junta de Castilla y León y por tanto si se nos da información al respecto pues podríamos opinar cuál es nuestra posición con carácter general esta es una tierra solidaria esta es una tierra de acogida y que tiene unos procedimientos que han funcionado hasta ahora que son los que les ha indicado la consejería de familia a igualdad de oportunidades esta mañana y por tanto yo aquí no puedo entrar a valorar una decisión cuyo contenido y detalle pues desconocemos porque no se nos ha informado y tenemos el mismo conocimiento que el que tienen ustedes ¿Alguna pregunta más? Pues terminamos aquí gracias Gracias